www.pateguielle.com Yo me llamo Pate Guielle y vengo desde Senegal porque yo pensaba que cuando venga a España tengo una vida mejor, por una vida mejor pues vengo de España. Yo en Senegal estuve trabajando pescado, cogiendo pescado. Tenía dinero, pero el dinero que tenía no era suficiente de vivir y no era suficiente de todo lo que yo quería. Entonces yo digo que voy a salirme a buscar una vida mejor. Pero resulta que cuando yo me llevo aquí que la cosa no me va como yo quería. Porque yo creía que cuando yo llego aquí voy a tener mucho dinero, voy a coger mi dinero en el suelo, pero resulta que la cosa no fue así. Entonces ahora mismo yo estoy viviendo muchas cosas que cuando yo estaba en Senegal yo no lo sabía. y eso también es muy importante para mí. Porque aunque no tengo dinero pues yo sé muchas cosas que yo no sabía antes. Mi padre tiene barco de eso, de los barcos de África para coger pesca y eso. Entonces yo estuve trabajando con mi padre, con mi hermano, pero el problema es que el dinero que necesitábamos para alimentar todo lo de mis familiares porque nosotros en Senegal somos familiares. Si yo tengo un poco de dinero me tengo que compartirlo con mi familia, porque nosotros somos así, los senegaleses. Entonces de eso mismo, por eso para que tenemos mucho dinero es difícil. En Senegal, por ejemplo, si tú estás fuera, ellos están pensando que tú tienes mucho dinero, están pensando de lo que no es. Por ejemplo, el que está en Senegal, si tiene 50 euros, ellos no lo van a mirar como que él tiene 50 euros. No, va a decir que él no tiene nada. Entonces el que está fuera, si tiene 50 euros, van a decir que éste tiene mucho dinero. Yo, mi padre, he hecho de muchas cosas, la verdad. He hecho de menos muchísimas cosas, porque yo antes juntaba con mis amigos y ahora mismo no lo estoy haciendo. Sentaba a la de mi madre, mi familia, ahora mismo no lo estoy haciendo. Y he hecho de menos mucha comida que yo estaba comiendo en Senegal, ahora mismo no lo estoy comiendo. Y muchas cosas también, de pensamiento, de juntar con la gente, de hablar de todo. Lo que yo opino con eso es que la culpa no la va a echar a nadie, pero una parte yo la echar al gobierno, porque hay gente que tiene dinero, hay gente que no tiene dinero, pero al gobierno lo que tiene que mirar es que la gente que no tiene dinero para ayudarle. en una parte también hay gente que no tiene dinero, de su parte es mal, por ejemplo, es mal, ¿cómo te puedo decir? Que tienen mala suerte, porque tú puedes ir buscando trabajo y tú no vas a encontrar trabajo. Entonces, si tú estás en una familia que es muy difícil, que no tienes nada, para que te encuentres así es difícil. Entonces, siempre la cosa te va a ir peor, peor, peor. Pero lo que tienes que mirar al gobierno es eso, que la gente que no tiene nada y su familia no tiene nada, lo que tienes que hacer es ayudarle. Yo aquí me dedico canto, haciendo música, pero la cosa que... la verdad que no va como yo quiero, pero espero que llegara ese momento. ¿Quieres que te canto? Bueno, te voy a cantar. No tengo papel, vivo ilegal. salgo a la calle, me llevan para cárcel, y mi guiranteo, me estina lolo, de en bahía, en bahía, en bahía, que se llaman ese dom. No tengo papel, vivo ilegal. salgo pa' la calle, me llevan para cárcel. Yo creo que lo que canto es un tema muy importante, porque hay mucha gente que viene aquí, que... es gracias a usted también, que ayuda a mucha gente que viene aquí, que no tiene familia, y no tiene donde vivir, y muchas cosas. Entonces, el sistema va con eso, que hay gente que viene aquí, no tiene familia. Entonces, si no tiene... Si tú llegas a un lugar que tú no tienes familia, lo que tienes que hacer es buscar dónde tienes que vivir, dónde tienes que comer. Entonces, eso es duro. Entonces, hay gente que tú lo ves en la calle, dormiendo, de los bancos, o dormiendo abajo de las obras, porque no tienen donde vivir, y no tienen dinero para pagarte la harina de eso. Entonces, de ese duro tiempo que ellos le están haciendo, es muy difícil, porque están pensando en su familia. Y su familia también está pensando que ellos están bien. Entonces, yo digo, que cuando llegué, antes de llegar aquí, yo pensé en otra cosa. Pero cuando llegué, eso es todo. Se dice, lo que nos dejamos en el momento, es lo que tenemos que decirles, que no tener a la calle, todos los que nos jóvenes, los que nuestros países, los que nos viajes, 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 las que nos viajes, los que nos viajes, Por qué olvidar es el peor de los desastres? Por qué olvidar es el peor de los desastres?